Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un gameplay comentado de FIFA 19, la nueva edición del simulador de fútbol de electrónicas que ya hemos podido jugar en la Gamescom 2018 a la versión de PlayStation 4 Pro a 4K como estáis viendo aquí en estas imágenes y nada, vamos a contar qué nos ha parecido, qué novedades tiene esta edición, qué se pondrá a la venta el 28 de septiembre en PlayStation 4. Tanto en los gráficos como en la jugabilidad como podéis imaginar no hay enormes cambios respecto a la edición del año pasado aunque evidentemente todos aquellos que dedicáis a FIFA un montón de horas a lo largo del año sí que vais a notar las pequeñas diferencias, las pequeñas mejoras en la jugabilidad que como digo no son muy evidentes en un primer momento pero que si sois jugadores habituales de la serie pues nada, en el primer o segundo partido vais a empezar a notar esas mejoras en las animaciones, en el contacto con el balón y también en la manera de defender los equipos y bueno todos esos pequeños cambios y novedades y mejoras que hay cada año que como decía antes que no son enormes pero que sí que disfrutan los aficionados de este juego de fútbol que es el más exitoso del mercado sin duda y que bueno es también muy criticado pero su éxito le avala y hace disfrutar a millones de jugadores todos los años ¿Y qué cambios he notado yo? Bueno pues un ritmo más pausado que el del año pasado me parece un poquito más realista y menos corre calles aunque esto luego hay que tener cuidado porque de las betas que probamos en las ferias o las demostraciones luego el juego final acaba cambiando a veces lanzan un parche y aceleran un poquito el ritmo pero me ha gustado bastante más el ritmo de esta entrega he notado que había que tocar un poquito más el balón y elaborar jugadas para abrir huecos a las defensas y balones largos o en profundidad no eran tan efectivos como el año pasado así que esto para mí es una buena noticia sin duda Luego entre las novedades jugables que promociona Electronic Arts lo que sí que he notado es el que llaman sistema de toque activo que se refiere a una serie de nuevas animaciones y retoques en el motor de física y en la inteligencia artificial de los jugadores que nos permiten controlar el esférico en situaciones que antes era imposible o muy difícil o que acababan causando animaciones poco realistas ahora es como que hay muchas más animaciones y transiciones los jugadores tienen más recursos para bajar o tocar el balón en situaciones extrañas para rectificar la posición del cuerpo y eso es algo que se nota mucho cuando te pones a jugar y a tocar el balón que notas que hay un montón de nuevas animaciones luego también han mejorado las situaciones de los balones divididos ahora los jugadores reaccionan de manera más realista paran la carrera rectifican la posición y bueno son estos pequeños retoques que como digo no son enormes y no se notan a simple vista pero que los que juegan muchas horas a FIFA todos los años os aseguro que vais a notar luego como cada año pues bueno se optimizan todas las cosas que ya estaban y que funcionaban más o menos bien pues funcionan todavía un poquito mejor como son las físicas el contacto cuerpo a cuerpo entre los jugadores he notado un juego muy pulido se nota que ya tienen esto muy avanzado este contenido esto era una beta y la demostración creo que sale el 9 de septiembre y bueno y el juego sale el 28 pero da la sensación de que lo tienen ya acabado porque estaba muy pulida la jugabilidad también visualmente estamos jugando a 4k y 60 frames y va perfecto el motor no había ningún problema de rendimiento no hay grandes mejoras visuales o yo al menos no las he notado aunque luego veréis que las caras de los jugadores sobre todo por ejemplo en la liga española en la que estamos de enhorabuena porque han metido un montón de rostros escaneados nuevos un total de 200 así que ya se acabó aquello de que ciertos suplentes del Madrid y del Barça que nos encontrábamos que no tenían la cara bien realizada como Lucas Vazquez en el Madrid y bueno esto se beneficia evidentemente todos los equipos de la liga española y si que me ha gustado mucho pues ver eso que todas las caras están bien y que han hecho un esfuerzo para equiparar a la liga española con la liga inglesa que ya sabéis que desde hace un par de años estaba muy cuidada con todos los estadios todos los equipos todas las caras pues ahora tenemos que con la liga española el mismo trato que con la liga inglesa y eso es una enorme y buena noticia para los jugadores españoles porque vamos a disfrutar de FIFA igual que lo hacían los ingleses hasta hace poco y es decir con una recreación del campeonato de España prácticamente perfecto una de las novedades que ha causado cierta polémica de este nuevo FIFA es un nuevo sistema de disparos aparece una barrita encima de la cabeza de los jugadores de rojo a verde y esto indica la precisión que va a tener el tiro tienes que realizar dos pulsaciones una para la potencia y otra para la precisión y bueno pues a esto ya se le suma también la dirección que le das al disparo entonces esto hace que puedas tener un mayor control sobre tus disparos a puerta como estáis viendo en el vídeo yo no tenía activado este sistema es totalmente opcional puedes obviarlo si no quieres complicarte la vida se supone que lo han metido un poco enfocado a los jugadores más pro, a los eSport y bueno ya os digo que si no queréis enfangaros en este nuevo tipo de disparo pues podéis pasar de él como estáis viendo aquí en el vídeo yo no tuve mucho tiempo para jugar eran tres o cuatro partidos y no me quise complicar la vida ya habrá tiempo de testearlo bien cuando tengamos la demostración cuando tengamos el juego final para el análisis pero yo creo que tenemos que estar tranquilos porque parece una novedad más importante de lo que quizá finalmente sea y que simplemente está pensado pues eso para jugadores muy expertos que no sólo quieren darle la potencia al tiro y la dirección sino que incluso quieren darle la precisión exacta y veremos a ver cómo queda esto y también de cara al online no sé si se podrá filtrar que gente tenga activada o no este sistema pero en cualquier caso yo no creo que vaya a dar una gran ventaja a quien juegue con el nuevo disparo de precisión aquí tenemos también una de las novedades más interesantes en cuanto a licencias de FIFA de este año es el hecho de que se han hecho con las competiciones europeas con la Champions League y bueno podremos jugar la Champions entera aquí la final en el Wanda Metropolitano que se celebrará el año que viene ya lo veis con todos los grafismos, la copa, los balones, los signos y bueno va a ser una pasada hasta hace muy poco esta competición era de Konami de Pro Evolution y ahora pasa a estar en manos de Electronic Arts que como podéis imaginar la van a aprovechar bastante bien era posiblemente una de las pocas licencias que le faltaba a FIFA pues ya también la tiene y luego la otra novedad en cuanto a licencias que a mí me parece súper interesante como decía antes es el hecho de que ahora tenemos la liga española recreada perfectamente con todos los grafismos de televisión, con 16 nuevos estadios de españoles falta alguno como es el del Barça que es exclusivo de Pro Evolution también he visto que falta el del Rayo Vallecano que no sé si es que no les ha dado tiempo a hacerlo pero bueno tenemos 16 nuevos estadios, 200 caras actualizadas de jugadores rótulos, logos y demás elementos ambientales de los partidos, los cánticos, de las aficiones, los tifos y bueno es una pasada y los jugadores españoles estamos de enhorabuena porque vamos a poder jugar la liga española a todo lujo con todos los estadios, todos los equipos, todas las caras y sin duda esto va a ser una gran noticia para el mercado español y vuelve también el camino, este modo historia en el que podemos jugar con Alex Hunter y en esta ocasión tenemos otras dos campañas podemos jugar con King Hunter y con Danny Williams así que tenemos ahí tres historias que se van a ir entrelazando y relacionándose entre sí podemos ir jugando, saltando de una a otra y bueno va a ser el final al parecer de la historia de Alex Hunter aquí va a acabar la trilogía de su historia entonces ya quiere decir que el FIFA que salga el año que viene ya tendrá otra historia o otros personajes o veremos si continúan con este modo campaña tan peculiar pero bueno aquí veis como Alex Hunter ficha por el Madrid después de empezar en lo más bajo del fútbol inglés y luego acabar por accidente el año pasado en el fútbol norteamericano pues por fin ficha por el Madrid imagino que el final de la historia pues será ganar la codiciada Champions League en lo que se refiere al resto de modos ya han dicho que clubes pro y el modo carrera prácticamente serán idénticos el año pasado no tendrán grandes cambios en esta edición se han centrado en mejorar lo que es el camino, este modo historia también FIFA Ultimate Team evidentemente que es la gallina de los huevos de oro de Electronic Arts y luego también el llamado kickoff que es el hecho de que en el partido rápido podemos jugar partidos con circunstancias especiales por ejemplo que te elimines a jugadores cuando metes un gol y demás algo que va a ser parece bastante divertido además vas a tener como una especie de progreso que cuando vas a jugar a casa de tus amigos de manera muy cómoda vas a poder cargar ese perfil y vas a poder ver el balance de victorias y de derrotas o sea que como que de repente han cuidado mucho lo que es el hecho de jugar los partidos amistosos pero eso como digo no esperen novedades en clubes pro en el modo carrera y veremos a ver el Ultimate Team con que novedades nos sorprenden que bueno han sabido cada año ir renovando, ir mejorándolo ir metiendo pequeños cambios y a ver en esta edición que tal está y esto es todo por hoy si todo va según lo previsto la demo de FIFA 19 se debería lanzar el 11 de septiembre así que en un par de semanitas ya podréis todos jugarlo, probarlo, ver que os parecen las novedades y los cambios que como digo no son enormes pero que seguro que los mayores fans de FIFA vais a notar enseguida y nada ya cuando tengamos la demo haremos algún directo en el canal seguro luego un poquito más adelante ya con el juego final también intentaremos hacer directo tendréis el análisis en bandas, el videoanálisis y bueno la cobertura habitual de todos los juegos más importantes que se lanzan cada mes FIFA 19 se lanza el 28 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, Xbox 360 y PlayStation 3 y nada espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo, un saludo la bola con Luka Modric ahora Casemiro Matic en el bola muy clever, Ríde, Casemiro ¡Suscríbete al canal!